Hola Youtube, en esta ocasión vengo con una pizza con una base de mijo. El mijo es un cereal muy alcalino, muy nutritivo, que contiene mucha fibra, vitaminas y minerales. Es muy versátil porque lo podemos hacer tanto en recetas dulces como en recetas saladas. El mijo es un cereal que no contiene gluten, por lo tanto muy recomendable para personas con problemas digestivos y por supuesto para las personas que son celíacas e intolerantes al gluten. Esta receta queda muy buena y muy apetecible para los niños, puesto que aparte de que queda muy parecido a lo que es la pizza, los ingredientes que lleva a ser una pizza de pan, pues lleva este ingrediente que es el mijo, que es un ingrediente que merece la pena introducirlo en nuestra alimentación. Y seguidamente, como siempre, os dejaré las secuencias de cómo he hecho esta pizza. Voy a utilizar el mijo que ya lo tengo hervido, una taza, por tres de agua y a fuego muy lento. Durante aproximadamente unos 35 minutos está el mijo hecho. El mijo que estoy utilizando es este, que lo he comprado en la tienda online La Grana, pero también tiene en tienda física, que es donde suelo ir yo. Voy a utilizar dos cebollas y dos tomates. Estos son ecológicos, son de la tienda online L'Hurtet del Valle. Utilizaré una lata de atún. Concretamente estoy usando este, que es bonito, del norte, en aceite de oliva. Queso vegano, es específico para pizzas, pero es un queso que en su composición está hecho de aceites de coco. Y lo compro en una tienda local. Para condimentar, la sal rosa del Himalaya y orégano. Este es un orégano casero que está secado en casa. Voy a poner un poquito de aceite de oliva en la placa y lo voy a extender. Voy a repartir el mijo. En una sartén ya he puesto toda la cebolla cortada a la juliana. Y la voy a cochar a fuego suavecito para que quede blandita. Con el sal. Pues una vez pochada, ya la voy a retirar. Ya está doradita. Y en esta misma sartén pasaré los tomates, los marcaré también. Primeramente voy a repartir el atún por encima de la base de mijo. Encima le voy a rallar un poco de queso vegano. Seguidamente le voy a poner la cebolla. Y voy a repartir las rodajas de tomate. Voy a rallar un poco más de queso. Como la espolvoreo con orégano. Pues ya está lista, ya la paso al horno. Pongo la bandeja a nivel medio. La tendré unos 15 minutos aproximadamente a 200 grados. Con modo de horneado arriba y abajo. Pues ya la he sacado del horno. Pues aquí ya tengo lista esta pizza de mijo. Es otra forma más de hacer el mijo que es muy versátil. Ya sabéis que se puede hacer dulce, salado. Y en esta receta sí queda muy rica, muy apetecible para los niños. Y todos los ingredientes casan muy bien, como si fuera una pizza. Espero que os pueda servir de referencia. Agradeceros, como siempre, los minutos que me habéis dedicado. Y hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!